Dios nos envió a este mundo para completar la felicidad de nuestros padres, señor Juan Paricanasa Chambi y señora Ana Quispe Condori. Tenemos el agrado de invitar a usted al bautizo de nuestros queridos hijos, Soledad, Diego y Jonathan, que se realizará el día sábado 4 de noviembre del 2023 en la parroquia Nuestra Señora de la Merced Cercado, hora 4 de la tarde. Padrinos de Soledad, señor Juan Carlos Condori Quispe y señora Milagros Chipana Bravo. Padrinos de Diego, señor Freddy Cáceres Quispe y señora Lucila Quispe Condori. Padrinos de Jonathan, señor Agustín Chipana Quecara y señora Adelaida Fonseca Condori. Por nuestro santo bautismo. Después de la ceremonia, sírvase pasar a la avenida Revolución Manzana H, lote 19, comité 3. Referencia a una y media cuadra de local social Tomás Atito Condemaita Miraflores. Arequipa, noviembre del 2023. Amenizan toda la noche, sureños de corazón. Agrupación, los titanes del amor. Sí, los titanes del amor. De Fausto Condori. Pobre muchacho, dice la gente, cuando me ven muy borracho. La voz del sentimiento. El internacional. Ronquito del escenario. Si tú te vas, amor. Me corto la cena. La voz dulce que le canta al amor. Fanny Itzel. Itzel. Y los ángeles amorosos. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Y artistas de sorpresa. Este sábado 4 de noviembre. En la avenida Revolución Manzana H, lote 19. Comité 3. Referencia a una y media cuadra. De local social. Tomás Atito Condemaita. Miraflores. Imposible faltar.